...se registra la muerte de una persona. ¿Dónde está ubicado usted, Nelson, y cuáles habrían sido las causas de la muerte? Gracias, Rina Leal, compañero del control principal de Hable, como habla Televisión Digital, al interior de un cuarto, aquí en esta cuartería, valga el juego de palabras, en el barrio Perpetuo Socorro. Ya se encuentra el cuerpo de un ciudadano ya de la tercera edad sin vida. Las causas de la muerte aún están en proceso de investigación por parte de las autoridades de Medicina Forense una vez que hagan el levantamiento del cuerpo. Solo ha sido identificado como Don Navas, que vivía aquí en uno de los cuartos, aquí en el Perpetuo Socorro. Ya están las autoridades de la Policía Nacional aquí en el lugar. Quiero... Señora... Aquilinos Navas. ¿Cómo se llama aquí? Aquilinos Navas, se llamaba el señor. ¿Qué le pasó a Don Aquilinos Navas? Pues no se sabe, porque él estaba enfermo y ahí vino una ambulancia que lo vinieron a traer y el hijo dijo que no quería y él tampoco dijo que no se quería ir y nos lo llevaron. ¿Desde cuándo vino la ambulancia? La semana pasada. La semana pasada vino. El miércoles vino. ¿Él es de la tercera edad? Sí, es de la tercera edad. Yo vivía con el hijo acá, pero nosotros le preguntábamos al hijo cómo seguía él. Entonces, él dijo... El hijo decía que estaba bien, que le estaba dando los medicamentos y que su papá estaba bien. Pero él nunca dijo nada y ahí estaba... Noche, casualmente, ayer dijo que iba a traer una sopa para darle al papá y el papá ya está muerto. ¿Usted no lo miraba a Don Aquilinos? No. Desde que cayó enfermo, que la ambulancia vino a traerlo, desde entonces no lo volvimos a ver salir ni se levantaba ya. ¿Y no sabe qué tipo de enfermedad es entonces? Bueno, los de la ambulancia dijeron que era la próstata y que tenía una anemia profunda. Eso es todo lo que dijeron ellos. Hace tiempo... Bueno, nos da permiso aquí, que pasemos... Con permiso. El último cuarto. ¿Y quién está ahí? Nadie. Bueno, en esta cuartería donde ha muerto el señor Aquilino Navas y están a la espera que venga ya Medicina Forense para que haga el levantamiento del cuerpo respectivo y establecer la... Sí, ya está en esta descomposición. Ya está en esta descomposición el cuerpo. Ya hay mal... mal olor. Y aquí está habitado todo aquí los apartamentos de aquí de... de este edificio de cuartos de apartamentos aquí en el sector del Perpetuo Socorro. Aquí en este apartamento donde murió don Aquilino Navas en estos apartamentos y están a la espera que venga Medicina Forense para que haya el levantamiento respectivo. Ya las autoridades policiales están aquí en el lugar recordando la escena o el lugar donde el señor ha muerto don Aquilino Navas de la tercera edad. Compañeros, nuestro contacto junto a José Oseguera y Alejandro Aguilar retorno con ustedes al control principal de Hablecom Habla Televisión Digital.